Ya no quiero que me beses ni besarte Y mirarte ni siquiera oír tu voz Porque supe que tenías otro amante Y en Laredo ya tenías otro dos Te gusta mucho el baile, te bailas al chompás Te vas hasta Laredo y quieres más y más Soy ranchero, jugador y navegante Ya me voy para nunca más volver Me dejaste sin dinero y sin rolante Por el mundo te me echaste a correr Te gusta mucho el baile y bailas al chompás Te vas hasta Laredo y quieres más y más Ya me voy y te dejo en San Antonio Tu manita no te la puedo quitar Hay momentos que pareces el demonio Cuando mueves la cintura pa' bailar Te gusta mucho el baile y bailas al compás Te vas hasta Laredo y quieres más y más Música 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 Música